Música ¡Tomen esto bestias espaciales! ¡Espera! ¡Tomen esto! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¡Espera! ¡Tomen esto! ¿Eh? ¿Cuánto por el arma? No está en la venta Ok, ¿y por el brazo? Jaja, va a ser mío ¡Es hora de que los saqueadores vuelvan a alcanzar la gloria con un nuevo capitán! ¡Taserface! ¡Perdona, lo siento! ¡Perdona, lo siento! ¡Has dicho... Taserface! ¡Exacto! Porque... Tu nombre significa caracalambre ¡Es metafórico! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Que lo oye! Vale. Vale, si tú lo dices. Cierra la boca, eres el siguiente. Udonta, he esperado mucho tiempo para hacer... ¡¿Qué?! Lo siento, lo siento mucho. Es que no dejo de imaginarte levantándote una mañana, mirándote en el espejo todo serio, diciéndote a ti mismo. ¿Sabes cuál sería un nombre supermolón? ¡Caracalambre! ¡Así es como te oigo en mi cabeza! Bueno, chicos, chicas, bienvenidos otra vez al canal Collector Figures. Estáis con Álvaro, el administrador. Y cómo no, hoy vamos a presentar una figura sin precedentes que a mí me encanta, me encanta muchísimo y vamos a comentar. Y no es nada más ni nada menos que... Rocket, el personaje de Rocket de Guardianes de la Galaxia, pero en su versión de la brinca de Avengers Endgame. Así que, atentos, y vamos a abrir esta joya y vamos a comentar un poquito. Bueno, señores, comentaros que de esta figura encontré varios Rocket que me gustaban, sobre todo dos de Endgame, esta versión y la del traje espacial. Y luego, pues, encontré varios Rocket también de la edición de Volumes de la Galaxia Vol. 1, de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Yo recomiendo que al final, como soy muy selectivo en Marvel, al final cogí esta, que me gustó más porque el personaje trabaja más en solitario, en esta película de Endgame, trabaja más en solitario. Y al final, bueno, pues, las otras dos versiones de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, es más para hacerse la colección completa de Guardianes de la Galaxia. Entonces, Rocket es un personaje que a mí me ha apasionado mucho y, bueno, y la verdad que tengo muchas, pero muchas ganas de abrirlo, de abrirlo. Así que vamos a ver los accesorios de dicha figura. Bueno, pues, como os iba comentando, vamos a abrir los accesorios de esta figura, poquito a poco. La verdad que es una figura que a mí me ha dejado bastante satisfecho y, desde luego, es un Rocket muy, muy realista. Voy a ir sacando sus accesorios, quitando cajas de aquí y mostrándolo, ¿vale? Y después, pues, la figura, lógicamente. Bueno, a ver lo que nos trae aquí. Por lo que sé, o lo que estoy viendo ya, nos trae el guantelete del infinito, nos trae una base, nos trae 5 pares de manos, 5 porque trae otras 2 la figura, 4 pares de pistolas y 2 gafas magnéticas y 2 chamarras, ¿no? Que tienen la figura. 2 chamarras. Bueno, vamos a ir quitando las cosas. Vamos a ir quitando las cosas, vamos a ir dejándolo todo, enseñándolo lo que trae y luego, cómo se puede quedar expuesta. Que la podéis dejar de mil maneras. Bueno, vamos primero con los accesorios. Bueno, la base, la base es hexagonal, sencillita, la verdad que el color que tiene está muy chulo y es una base que me gusta mucho. No es las típicas bases que te vienen de Hot Toys, normalitas y tal, pero bueno, es una base que me gusta. trae sus dos pegs de recambio, así se ven, ahí, y trae sus tres pares de manos abiertas y más las dos que trae en la figura, como veis ahí. ¿Vale? Vamos a irlo poniendo. ¿Vale? Lo voy enseñando poquito a poquito para que lo veáis lo que os trae este roquetil. La verdad que es una figura muy, 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 pero que muy sencilla. Como no, pues trae un un tubo con una una de las gemas que mola bastante. Su palo y malla de agarre. ¿Vale? Su palo y su pinza de agarre que están bastante bien. Lo vamos dejando por aquí. Y los cuatro pares de pistolas. Mirad. Dos pistolas largas y dos pistolas cortas. La verdad que también de roquetil os voy a dejar algunas escenas que me gustan del personaje. Os voy a ir dejando algunas escenas o una de las escenas que me gusta del personaje que me hace reír mucho y su escena con su intro. Claro que sí. Luego trae sus dos pares de bufanda pues una hecha en plástico plastiquete y otra pues con un no es un imán es un sí, hilo imantado pero esto es como terciopelo. Bueno, en fin. Está bastante chula. La puedes poner como quieras y con lo que quieras. Y luego trae el guantelete de bueno, del infinito no, de Iron Man con las gemas está bastante bien la verdad que está muy bien diseñado por eso lo tengo ahí con el War Machine y el Iron Man que salen otros vídeos que sacaré a lo mejor lo saco en pack pero la verdad que es un accesorio que venía muy bien para para lo que eran los Iron Man y esta figura queda muy bien con los Iron Man y el War Machine los dos pares de gafas magnéticas unas que se le pone en los ojos y la otra que se le pone arriba la verdad que está muy muy pero que muy chulo trae sus imanes y todo o sea bastante chulas y luego pues como no la revisión de la figura así que la caja la dejamos por aquí la caja la dejamos por aquí y bueno pues ahí tenéis al Rocket que luego lo pondré y os lo sacaré aquí y tal con sus cartucheras para las pistolas los brazos que son extensibles vale me gusta mucho la cara que tiene con el efecto del bigote aquí y la lengua luego he hecho un vídeo ahí final para que veáis el efecto de la lengua la lengua que suelta baba lo voy a acercar un poquillo pero está bastante bien con su traje espacial de in-game su rabito por aquí bueno este mapache la verdad que para mí es encantador es verdad que la versión deluxe de los Guardianes de la Galaxia trae dos caritas y tal pero bueno este me lo cogí porque al final trabaja más en solitario me gusta más y combina más con el War Machine y el Iron Man así que nada bueno los accesorios los habéis visto la figura la habéis visto vamos a montarlo y vamos a dejar nuestras impresiones así que vamos a ello bueno chicos pues aquí está la figura ya montada con sus pistolas en las cartucheras las armas y al final pues oye le he dejado lo que es la bandolera esta de cuello pues que se puede mover y tal la verdad que es una figura que yo recomiendo que os pilléis está bastante bien de precio muy bajo por lo que se pide por un Hot Toys y la marca del fuego del fueguito pues con esta pieza se lo ha se lo ha sabido sacar de hecho la cara ya os digo el efecto de la cara me parece muy realista todos los accesorios que trae están muy bien de hecho son brazos extensibles que no se parten ni se rompe cuerina ni nada porque es es plástico duro o sea no es es plástico duro con tela o sea no es cuerina y bueno el efecto de la cara el efecto de la lengua yo os lo acerco un poquito más pero la verdad que está muy 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 bien las gafas que son magnéticas que se ponen aquí arriba en fin etcétera etcétera que a mí me mola pero bueno a mí como me mola poner el personaje es así y con la colita ahí sacada así que este mapache la verdad que es un personaje que a mí me gusta mucho me hace mucho reír y bueno pues al final me he cogido la versión en solitario que trabaja en la película de Endgame así que nada yo lo único que espero es que os haya gustado el vídeo os suscribáis sigáis el el Instagram de la página darle like al vídeo y nada más que nos veremos en próximos unboxings y cosas nuevecitas que voy viendo a ver que traigo y que no traigo porque esto ya aquí en mi habitación hay poco espacio así que nada pues lo ha dicho chicos sin más dilación darle like suscribiros al canal seguir la cuenta de Instagram y como no pues espero que os haya gustado este vídeo y aquí está la figura de Rocket de Avengers Infinity Avengers Endgame de la figura de Avengers Endgame así que brutal vídeo brutal bueno chicos un placer y hasta el próximo unboxing chao ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.